Bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Santizo y estamos en un nuevo video. Hoy les hago una review de un equipo que podemos empezar a utilizar cuando ya queremos adentrarnos en el mundo de las producciones audiovisuales para darle un toque a un poco más profesional y empezar a facilitarnos el trabajo ya sea a la hora de grabar o poder ver el enfoque y todos esos aspectos que vamos a iniciar viendo este producto que son los Mars 300 Pro Standard de Holy Land. Así que sin más que decir, vamos a iniciar con esta nueva review. Bueno, como siempre vamos a iniciar con lo que es el unboxing de este equipo nuevo que nos mandaron directo desde Concon, la marca Holy Land me dijo vamos a ver si te interesa poder hacer una review y probar nuestros Mars 300 Pro Standard entonces te los vamos a mandar y después de dos semanas más o menos y media llegaron estos dispositivos hasta mi casa entonces vamos a empezar a probarlo y como siempre vamos a iniciar con el unboxing aquí tenemos la cajita, como pueden ver vienen dos unidades porque ahorita les voy a explicar básicamente para qué es lo que sirve entonces vamos a ver lo que trae la caja, si se abre, ahí está. entonces como siempre en todo lo que compramos o todo lo que conseguimos viene un manual de instrucciones aquí si no estoy mal, exacto, viene las formas de poder conectarlo ya que hay una versión de estos dispositivos que tienen dos antenas que van directamente a un monitor o a algo que lo reciba pero en este caso tenemos dos unidades porque uno sirve de emisor y otro de receptor entonces ya les voy a explicar más o menos cómo va funcionando en datos técnicos el equipo que nos mandaron pero para poder darnos una idea aquí podemos ver todo cómo se arma les voy a dar algunas imágenes para que puedan ver cómo se arma y todo y al final nos incluyen estos códigos QR para poder descargar la aplicación porque se puede conectar al teléfono celular para poder utilizarlo como un monitor externo a estos aparatos entonces vamos a dejar esto por acá tenemos básicamente alguna información de servicio al cliente de Holyland algo relevante para el equipo y ahora sí tenemos acá los Holyland Mars 300 Pro estándar los estándar porque no tienen las antenitas que les voy a poner el ejemplo o la diferencia entre los otros que tienen como dos antenitas que pueden ir directos a un monitor sin tener un receptor entonces como pueden ver acá tenemos uno y el otro es exactamente igual solo que se diferencian porque acá viene TX y RX que es un emisor y otro receptor estos se conectan por medio o se cargan más bien su batería es una de una Sony entonces para los que tienen equipo Sony ya de base les va a ser bastante funcional porque básicamente si ustedes tienen baterías extras es únicamente conectarlos para poder hacer funcionar el equipo yo como ustedes saben yo trabajo con Canon entonces mis baterías lógicamente no les van a hacer a estos pero los vamos a lograr encender a través de una batería externa que yo tengo obviamente no es lo recomendable a la hora de utilizarlos porque es más fácil obviamente montarle la batería Sony para poder usarlos en nuestra cámara o en un monitor pero para temas de verlos encendidos y todo vamos a utilizar ya en práctica vamos a utilizarlos como debería de ser con nuestras baterías Sony que para los que tengan pues es más fácil obtener estos dispositivos y colocarlos las baterías extras que ya tenemos en nuestro equipo entonces como les digo vamos a ponerlo acá tenemos los dos dispositivos y por acá tenemos un cable este puede ser un cable de alimentación como les decía por este creo que vamos a conectar la batería externa para hacer las pruebas y tenemos dos bases que ya les voy a explicar para qué funciona una típica zapata como las que traen los flashes o el equipo de iluminación que se monta en las zapatas de las cámaras y otra base para montarlos de una distinta forma entonces vamos a poner esto por acá quiero decirte algo más entonces ahí estamos vamos a pasar a la parte técnica o a la parte del armado donde les explico más o menos cómo es que se puede montar a nuestras cámaras y luego a la parte técnica y por último lo que más nos interesa es probarlos qué alcance tienen, qué imagen tienen todos estos datos que nos interesan a la hora de pensar en unos dispositivos de transmisión para producciones audiovisuales bueno estamos iniciando la práctica de los Mars 300 Pro como vieron ya en la parte técnica que vieron todo lo que traen estos transmisores ahorita los vamos a poner a prueba y no hay que poner la prueba de una manera simple sino lo vamos a poner con un poco ya de equipo de producción y todo y para eso nos trajimos al buen Charlie acá que les voy a dejar su Instagram vamos a estar trabajando cosas con el buen Charlie y trajimos aquí su buen equipo vean entonces ya tenemos aquí montado vamos a ver los Mars 300 Pro estándar y vamos a ver cómo funciona en ya una producción ya un poco más formal con equipo como se debe de hacer entonces ya tenemos unas cosas montadas vamos a empezar con la práctica igual cualquier duda pueden dejarlo en la cajita de los comentarios cualquier duda que tenga en relación a los transmisores o qué equipo pueden utilizar para ciertas cosas ahí vamos a ir resolviendo todas las dudas que trato de contestar todos los comentarios así que vamos a iniciar con esta parte práctica bueno estamos iniciando lo que es la práctica y como pudieron ver lo primero que hicimos fue montar el transmisor Holy Land en la parte de arriba y el estabilizador del buen Charlie tenemos una Fuji X-T3 que si les interesa también vamos a prestarle al buen Charlie para hacer una review en el canal pero como pueden ver y esta parte les quería mostrar lo que trae los transmisores en su caja ya lo vimos en la parte del unboxing pero aquí ya vemos físicamente qué es lo que nos faltaría a la hora de instalarlos el buen Charlie nos prestó una batería modelo NP del fabricante Sony para poder montarlo y que obviamente encienda para poder utilizarlo y este cable HDMI que sale desde la cámara hacia el transmisor y ya les voy a enseñar cómo está montado el monitor porque para la primera prueba vamos a usar un monitor donde podemos ver que está grabando en todo momento la cámara y todos los ajustes tiene un delay por así decirlo de 0.008 si no estoy malo 0.08 se los va a dejar en la imagen igual para que puedan ver entonces así se ve montado en el steady ahí al fondo tenemos el monitor pero ahorita se los voy a mostrar así que vamos a pasar a cómo está instalado en el monitor el Holyland empezamos la práctica y como podemos ver aquí tenemos el monitor Charlie está ya haciendo tomas y moviendo el estabilizador ahí lo vemos al fondo y aquí tenemos una conexión directa obviamente al transmisor de Holyland y en esta oportunidad no le tenemos una batería NP como lo teníamos allá ahorita te estamos alimentando esto por medio de una powerbank y el monitor realmente está conectado a la corriente porque esto es más que todo como para que yo sea digamos el director ahí me están viendo a mí el director y yo le estoy diciendo digamos Charlie movete a la derecha movete a la izquierda y ahí aquel con los movimientos de ninja entonces ahorita vamos a hacer una práctica como que él se va a empezar a alejar para ver los metros y la distancia que abarca estos transmisores porque obviamente nos ofrecen cierta cantidad todos los datos van a ir apareciendo en la pantalla en la edición para que ustedes vayan viendo como pueden ver casi no tiene delay los transmisores muy fluido no ha perdido estamos en un espacio abierto podríamos decir pero dentro de un hotel y ahorita vamos a empezar a alejar cada vez más a Charlie para ver en qué momento es que lo perdemos y perdemos la conexión y más o menos sacar cuánto es lo que nos está aguantando en cuestiones de distancia entonces ahí se va a empezar a alejar Charlie y empezamos las pruebas de distancia bueno vamos a empezar lo que es la práctica de distancia para los Holyland estamos viendo lo que es el monitor bueno ahí estoy yo en el monitor aquí está Charlie y lo que vamos a empezar a hacer es que Charlie se va a empezar a alejar en cuestiones no solo de distancia sino en altura vamos a ver si cambia algo y afecta en la cuestión de transmisión ahí vamos a Charlie pasando y vamos a estar viendo en todo momento el monitor para ver miren como no pierde lo que es la latencia de la información llega en el tiempo que tiene que llegar ahorita vamos a empezar a cruzar algunos muros como pueden ver Charlie está subiendo y no he perdido imagen no he perdido nada y ya tenemos varios muros y el hotel no tiene muros no tiene muros delgados tienen muros bastante bastante gruesos vean tenemos el seguimiento perfecto de Charlie y aquí tenemos todos los datos como les decía este ya es equipo para una producción y yo como director por ejemplo le estaré diciendo a Charlie por algún radio por algún transmisor hace esto gira movete no hemos perdido en ningún momento a Charlie seguimos teniendo a Charlie en todo momento ahorita vamos a subir a la terraza como pueden ver y no hemos perdido absolutamente nada y aquí podemos ver toda la información ahorita vamos a ver también la opción que tenemos Charlie se está trabando ahí por las plantas ahí está vean está en la terraza y seguimos viendo teniendo imagen y empieza a componer lo que es la exposición de la imagen en su cámara y aquí la podemos ver tenemos todo bien controlado y no tenemos ya ni vemos ni siquiera a Charlie aquí él está ya haciendo sus tomas desde arriba nosotros podemos controlar todo y vemos ustedes van a estar viendo las imágenes y esta imagen que estoy grabando en pequeño vemos lo que está grabando Charlie en todo momento y todos los datos ahí está haciendo una toma hacia abajo de donde yo estoy entonces como pueden ver ahí me está tratando de enfocar excelente y no perdemos en ningún momento lo que es la transmisión no se corta para nada bueno como última prueba que vamos a hacer es la conexión si no tenemos un monitor como este entonces ¿qué hacemos? Holyland lo que hace es presentar una aplicación para poder verlo en el celular como pueden ver aquí estamos monitoreando exactamente lo que estábamos viendo en el monitor pero ahora en nuestro teléfono como pueden ver ahí estoy yo ya le hacen unos paneos así caqueros entonces estamos aquí monitoreando todo en nuestro teléfono y tiene realmente poco delay así como lo tiene el monitor entonces como pueden ver aquí podemos estar monitoreando exactamente lo que veíamos en el monitor sin tener que comprar uno si no contamos con un monitor ya sea de este calibre o cualquier otro entonces podemos utilizar nuestro teléfono celular y realmente funciona con Android y con iPhone entonces ahí vamos a poder ver todo lo que está grabando Charlie y seguir monitoreando realmente están bastante accesibles estos no solo en conectividad los transmisores sino en las funciones que tiene realmente es bastante amigable a todos los que pues vamos empezando en este mundo y no tenemos un monitor como el de Charlie y queremos ver nuestra transmisión desde otro punto y nuestra cámara digamos grabando desde otro lado entonces realmente son bastante amigables a la hora de comprar necesitamos un gran equipo si no podemos empezar con lo que es nuestro teléfono celular aquí podemos controlar todo lo que está haciendo Charlie y seguir monitoreando desde nuestro teléfono entonces es una ventaja bastante buena y como podemos ver no solo lo estamos viendo en el teléfono lo estamos viendo en el monitor y en el teléfono es un accesorio bastante completo y para lo que estamos recibiendo una muy buena opción aquí tenemos el monitor y aquí tenemos el teléfono entonces realmente la conectividad que tiene es brutal no perdemos y podemos monitorearlo desde dos pantallas distintas estamos viendo otra opción que podemos utilizar a la hora de usar esos transmisores de Holy Land es que podemos grabar lo que es nuestra pantalla de nuestro teléfono para compartir un behind the scenes todos estos archivos que nos pueden funcionar a la hora de una producción también podemos grabarlo como para redes sociales tirar ahí un preview de lo que es lo que estamos trabajando en ese día y todo realmente es bastante funcional y ahorita estamos y ustedes están viendo lo que es la pantalla del teléfono y podemos ver todos los datos como ya comentábamos es bastante útil no solo se conecta al teléfono a un monitor tiene bastantes opciones y muy versátil y muy cómodo poder conectarlo simplemente metiéndose a un wifi y listo conectando y podemos utilizar nuestro teléfono como pantalla ahí estamos viendo como Charlie se ha hecho unos paneos bien chileros y podemos ver todo lo que estamos grabando en el teléfono esto lo podemos utilizar en redes sociales para un video detrás de cámaras todo esto ahí ven exacto y estamos grabando en las dos pantallas o sea lo estamos viendo perdón en las dos pantallas no solo en el monitor sino en el teléfono al mismo tiempo y realmente tiene una respuesta bastante rápida así que creo que no queda nada más que decir de estos Hollywood ya hicimos las pruebas necesarias para que ustedes también decidan a la hora de comprar uno de estos aparatos y lanzarse al agua más que todo para darle un plus a sus producciones y poder meterse a este mundo del video ya un poco más profesional entonces espero les haya gustado bastante ya saben que pueden comentar en la cajita de los comentarios cualquier duda que tengan nosotros vamos a seguir probando los aparatos para saber responderles cualquier duda que tengan igual en la cajita de los comentarios les dejo la página directa a la empresa de Hollyland para que puedan ver no solo este modelo sino todos los que tienen entonces nos vemos la siguiente semana con un video nuevo y ya saben que pueden dejarme en la cajita de los comentarios también que otra review les gustaría ver de fotografía, video o cualquier producto electrónico nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene